Qué bueno, qué bueno que te da gusto saber que estoy feliz junto a mi mujer. ¿Tú muy feliz? Sí. Ay, Aldo, por Dios. Somos adultos, Aldo. ¿No creerás que no hemos hecho el amor? No. Hermanito, te voy a confesar algo. Es una mujer más hermosa y pura. ¿Cura que está? Sí. No tengo la menor duda. Bueno, y ahora, si me permites, tengo varios pendientes. Sí, es culpable. Yo me voy. ¿Sabes lo que quería que él me da? Gracias de nuevo. Para eso son muchos hermanos. Gracias. Feliz. ¿Cómo has cambiado? Gracias. Carla, quiero que me consiga de inmediato los datos del mejor servicio funerario de México. Sí, oye, yo bien. Servicio funerario. Es mejor, por favor. Mi corazón está latiendo, porque pide tu pasión, tu piel de fuego, tu pasión morera. Quiero que tú seas minera. Quiero que mires al frente y que fijamos el presente. Quiero que tu pasión morera. Hoy me arranca nuestra vea. Quiero verte en mi cariño, voy a correr contigo el mundo y te daré mi corazón. Oye, mi vida, mi cariño, el sueño ha sido tío. Olvidarnos el pasado, quiero cerrarse conmigo. Oye, mi amor, hermano, quiero besar todo su mente. Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres, mi corazón. Me está latiendo como salvaje fuertemente, porque pide tu pasión, tu piel de fuego. Tu pasión morera, me viene arrancada nuestra vea. Quiero verte en mi cariño, recorrer contigo el mundo y te daré mi corazón. Tiene tu pasión, conmigo el hombre, que viene contigo el sueño, todo lo que quiero yo. No me alcanza ni para una tortilla. Dios. Ahorita, me regalame un poquito. Dios. ¿Dónde vas? ¿Cómo te vas? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me engañaste? ¿Eh? ¿Por qué me dijiste que eras familiar de los millonarios esos de los sirineos, los sireños, y me llevaste a una empresa ahí y te escapaste ahí como si fueras un ratero? ¿Sabes que montaron un operativo? Casi me meten al bote por tu culpa, ¿eh? Me engañaste. Yo así no me llevo. Yo soy mentiroso. ¿Ah, no? Nunca te dije que era mi familia. Te dije que era Fernando Sireno, pero a lo mejor ni es mi familia. A lo mejor y ahora pretendes que te creas y esa estupidez, ¿no? No me importa que me creas, vine a recuperar mi moto y tú me retomatiste y tú me vas a ayudar. No, yo te dije que si encontrábamos a tu familia, que es la que tiene dinero, si hay lana, pues hay moto y como no hay lana ni familia, pues no hay moto. No, ¿cómo que no hay moto, por favor? Vamos a la policía. ¿Eh, yo por qué voy a ir a la policía? Porque tú dices a los ladrones. Tú los viste, tú puedes describirlos. Vamos, ¿pa' qué digares? No, yo no soy bueno para las descripciones. Por favor, Chucho, necesito recuperar esa moto. ¿Verdad? Hermano. Es el único recuerdo que tengo de mi padre. Además, si los sirenios saben que esa moto era de mi padre, me van a creer que soy Fernando Sireno. Soy Fernando Sireno, de verdad. Vamos. Órale, pues, vamos. Pues, por aquí. No, de verdad, pobre muchacha. La vi muy nerviosa, como era su primer día de trabajo. entonces por eso me atreví a hacerle un cariñito. Mira, Adolfo, a mí por más nerviosa que me veas, ni te atrevas a tocarme porque yo sí te doy un descontrol. Mi mamá me dijo ni el patrón ni nadie puede tocarte. Y haces bien, Luisa. Tu mamá tiene razón. Haces bien. Ahora voy a poner la mesa. Ándale. Ayúdame. Sí, ya voy. Nada más déjame que termino mi yogur. Pues, no, que lo tire. Nadie me da tanto por tan poco. Bueno, pero apúrate, que el señor Lucio me pidió que nos luciéramos en la cena de hoy. ¿Eh? Ay, el pobre se ve tan feliz. Ay, Adolfo, pero no lo digas con esa cara. Parece que el señor Lucio iba a morirse en vez de casarse. Ay, Luisita, tú no entiendes nada todavía. No entiendes nada. Oye, qué bonitas flores esas. ¿Cómo se llaman esas flores, eh? Va a ir a dejarse tocar por nadie a la lecraza a su mamá. Apúrate. ¿Así quiere robarnos su moto? Sí, licenciado. Es una moto negra chaparrita con dos mochilas al lado. Es bien importante para mí. Me la de mi papá. Además, me viene manejando en ella desde Chiapas. Permítame su identificación, por favor. Sí, claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Ya va a dejar salir a mi amigo? ¿Quién es su amigo? ¿Qué pasó, mi Rick? Ya se me olvidó. Es la persona que detuvió por no pagar el taxi. Ah, sí. El que vino a la Ciudad de México a buscar a su chanario. Sí, señor. Espérase un momento, ahorita lo traigo. Gracias. Se mete. Leo Hernández. ¿Hernández? ¿Es que no era sirenio? ¿Ya ves cómo me estás corteando? Sí, cállate. Tengo un punto que te digo. Mejor dile cómo eran los que se robaron la moto. ¿A los que se robaron la moto? Bueno, así verlos, 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 lo que se dice verlos, pues, no, no los vi. Ven a su dirección, por favor. No sé si está. ¿Cómo me dijiste que los viste? Tú me dijiste que eres sirenio. Mi dirección aquí en México o allá en Ciudad. Sí, aquí de la ciudad donde lo pueda localizar. Aquí de la ciudad déjeme ver pues, este, con él. Vivo con él. ¿Y cuál es su dirección? ¿Eh? ¿Y cuál es su dirección? Pues, el domicilio, domicilio conocido, el, un domicilio conocido. ¿Ustedes me quieren tomar el pelo o qué? No, espérese, mire, mira, mira, vente, te voy a decir algo, ahorita venimos, ¿eh? Permítame, chamacos locos.